Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres, yo mala mía Pero que nadie sepa ya no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me seré Dime bien mal que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo digo a los miles que tengo, porque Mami, esto es único en lo único Que no es pa' andar cúnico Muevo por presumirte y tomar fotos en público Que los momentos pasen Pero que sean únicos Como esta canción en un acústico Somos dos chamaquitos Que al parecer no estamos listos Dime si tienes miedo que te espante los culitos Por eso es que prefieres que seamos noviecitos Quieres tenerlo escondidito Y todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me seré Dime bien mal que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo digo a los miles que tengo, porque Para nadie es un secreto Para nadie es un secreto Tenemos un decreto a tu lado y yo en mi lado Pero es una falta de respeto Que no sabemos que nos cojamos Y no quedemos en la quema Cuando lo normal es que tú te vayas Después de este polvo Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio Nos decimos te amo cuando nos pasamos de trago Pero borracho nadie miente y me parece extraño Que yo tenga fantasía contigo Y que tú conmigo piensas lo contrario Pero lo que piensas no es lo mismo Que se siente beba Salve ese quien pueda Porque aunque te quiera Mami lo que piensas no es lo mismo Que demuestra Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa Que todo el mundo hable lo de nosotros Agachis los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien más que tú quieres Tú quieres sexo en verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita a los hoteles Si me confundes no me tires Que yo digo a los miles que traigo por ti Posa ya es mapele Posa ya es mapele Mami contigo estoy ¿Qué dice Pele? Bien Kelo Panamá y Colombia Con el bosa Bien Kelo Futter Kila baby Super Dakis Super Dakis Super Dakis Tan interesante Tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa Que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien más que tú quieres Tú quieres sexo en verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita a los hoteles Si te confundes no me tires Que yo digo a los miles que tengo Mami Y a mí no me importa Que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien más que tú quieres Tú quieres sexo en verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita a los hoteles Si te confundes no me tires Que yo digo a los miles que tengo porque Para nadie es un secreto Tenemos un decreto a tu lado y yo a mi lado Pero es una falta de respeto Que no sabemos que nos cojamos Y no quedemos en la quema Cuando lo normal es que tú te vayas Después de este polvo Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio Nos decimos te amo cuando nos pasamos De trago pero borracho nadie miente Y me parece extraño Que yo tenga fantasía contigo Y que tú conmigo piensas lo contrario Pero lo que piensas no es lo mismo Que se siente beba Sálvese quien pueda Porque aunque te quiera Mami lo que piensas no es lo mismo Que demuestras Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa Que todo el mundo hable lo de nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me ceres Dime bien más que tú quieres Tú quieres sexo en verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita a los hoteles Mi cabañita a los hoteles Se me confundes no me tires Que yo dejo a la media que tengo por ti Por así Posa llama te Japones Por aquí Por ti Por aquí Te quiero cerca, pero estás distante Tú no quieres, yo mala mía Pero que nadie sepa, ya no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit, los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes, no me sedes Dime bien mal que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita o lobo quieres Si te confundes, no me tires Que yo de igual a mí, la que tengo, porque Mami, este único en lo único, que no pa' andar cúnico Muero por presumirte y tomar fotos en público Que los momentos pasen, pero que sean únicos Como esta canción en un acústico Somos dos chamaquitas, que al parecer no estamos listos Dime si tienes miedo que te espante los culitos Por eso es que prefiere que seamos noviecitos Quiere tenerlo escondidito Y todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit, los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes, no me sedes Dime bien mal que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita o lobo tener Si te confundes, no me tires Que yo de igual a mí, la que tengo, porque Para nadie es un secreto Tenemos un decreto a tu lado y yo en mi lado Pero es una falta de respeto Que no sabemos que no cojamos y no quedemos en la cama Cuando lo normal es que tú te vayas después de este polvo Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio Nos decimos te amo cuando nos pasamos de trago Pero borracho, nadie miente y me parece extraño Que yo tenga fantasía contigo y que tú conmigo Piensa en lo contrario Pero lo que piensas no es lo mismo que se siente beba Sálte y sé quien pueda Porque aunque te quiera Mami, lo que piensas no es lo mismo que demuestra Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable lo de nosotros Haga chido, corazón es roto Me confundes todavía Si te confundes, no me ceres Dime bien, ¿cuál es que tú quieres? Tú quieres ser, sabe, en verdad me quieres Respóndeme, ¿tú qué prefieres? Mi cabañita o lobo tener Si me confundes, no me tires Que yo dejo a la media que tengo por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Yo estoy ¿Qué dice Pele? Bien, ¿qué es lo? Pará, vamos a Colombia Con el boss Bien, ¿qué es lo? Fater Kill that, baby Super Super Darkies Super Darkies Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres, yo me la mía Espero que nadie sepa, ya no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me seré Dime bien mal que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita o lobo tiene Si te confundes no me tires Que yo de igual a mi la que tengo Mami esto es único en lo único Que no pa' andar cúnico Muero por presumirte y tomar fotos en público Que los momentos pasen Pero que sean únicos Como esta canción en un acústico Somos dos chamaquitos Que al parecer no estamos listos Dime si tienes miedo que te espante los culitos Por eso es que prefieres que seamos noviecitos Quieres tenerlo escondidito Y todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo Habla sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me seré Dime bien mal que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo de igual a mi la que tengo Porque Para nadie es un secreto Tenemos un decreto Tu lado y yo en mi lado Pero es una falta de respeto Que no salemos, que no cojamos Y no quedemos en la quema Cuando lo normal es que tú te vayas Después de este polvo Ahora perdemos la cuenta Y es muy obvio Nos decimos, te amo Cuando nos pasamos de trago Pero borracho Nadie miente Y me parece extraño Que yo Tenga fantasía contigo Y que tú conmigo Piensa lo contrario Pero lo que piensa No es lo mismo Que se siente beba Salve y sé quien pueda Porque aunque te quiera Mami lo que piensa No es lo mismo Que la muestra Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa Que todo el mundo hable lo de nosotros Agachito, corazón es roto Me confunde todavía Si te confundes no me sueles Dime bien más que tú quieres Tú quieres sexo En verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita a los hoteles Si me confundes no me tires Que yo dejo a la amiga Que tengo por ti Vos se llamó a ver Vos se llamó a ver Mami, contigo estoy ¿Qué dice Pele? Bien, Carlos Panamá y Colombia Con el bosa Bien, Kelo Father Kila, baby Super Dark Kiss Super Dark Kiss Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres Yo mala mía Pero que nadie sepa Ya no es tan interesante Sí, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa Que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me tires Dime bien más que tú quieres Tú quieres sexo De verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita a los hoteles Si te confundes no me tires Que yo de igual a las milas que tengo Que yo de igual a las milas que tengo Mami Que yo de igual a las milas que tengo porque Para nadie es un secreto Tenemos un decreto a tu lado y yo en mi lado Pero una falta de respeto Que no sabemos que no cojamos y no quedemos en la cama Cuando lo normal es que tú te vayas después de este polvo Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio Nos decimos te amo cuando nos pasamos de trago Pero borracho nadie miente y me parece extraño Que yo tenga fantasía contigo Y que tú conmigo piensa en lo contrario Pero lo que piensa no es lo mismo que se siente beba Sálvese quien pueda Porque aunque te quiera Mami lo que piensa no es lo mismo que la muestra Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable lo de nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me ceres Dime bien más que tú quieres Tú quieres sexo en verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañita a los hoteles Si me confundes no me tires Que yo de igual a las milas que tengo por ti Por ti Bosa llama Pele Mami contigo estoy ¿Qué dice Pele? Bien Kelo Panamá y Colombia Con el Bosa Bien Kelo Fater Killa Baby Super Dark Kiss Super Dark Kiss Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres, yo mala mía Pero que nadie sepa ya no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes Alguien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.